Me vuelvo espejo que retrata y me delata, y me delata Cada pensamiento que choca sin cesar, sin cesar Confianza es lo que busco en cada tiempo Que brota de tu pelo y de tu andar Que brota de tu pelo y de tu andar Volverse fuego de ansiedad, volverse hielo de soñar Volverse fiera que enloquece de bondad Que enloquece de bondad Es lo que llama reaccionar con entera libertad La libertad de creer en el diluvio En el diluvio de amistad Me vuelvo espejo que retrata y me delata, y me delata Cada pensamiento que choca sin cesar, sin cesar Confianza es lo que busco en cada tiempo Que brota de tu pelo y de tu andar Volverse fuego de ansiedad Volverse fuego de ansiedad Volverse hielo de soñar Volverse fiera que enloquece de bondad Que enloquece de bondad Es lo que llama reaccionar Con entera libertad La libertad de creer en el diluvio En el diluvio de amistad El diluvio de amistad Y el mañana de libertad El diluvio de amistad